Bueno, primero buenas tardes y se eligió la localidad de GAN porque es un pueblito muy lindo, está a 15 kilómetros de Salto, cerca de la Ruta 7 y la verdad que el delegado y toda la gente de acá nos apoyaron y nos brindaron este hermoso lugar y como era una estación y todo, queríamos aprovechar todo eso, que es un estilo a lo que estamos acostumbrados, al Red Rock y Hot Rock, algo antiguo. Contame un poco Mauro, ¿cuántos expositores más o menos tenés hoy en este domingo 18 de agosto? Y mira, estamos alrededor de los 180 expositores, la verdad que superó la expectativa y está llegando mucha más gente, llamaron que viene gente de Buenos Aires, de Entre Ríos, de todos lados. ¿Cuántos días estuvieron aquí exponiendo? Y esto arrancó el sábado 17 y bueno, termina hoy domingo 18, alrededor, no sé, de las 18 horas, 19, depende. Perfecto. Mauro, contame, ¿es la primera vez que participás en una organización de este estilo? Sí, es la primera vez, la verdad que si bien hace 15, 20 años que ando en el rubro este, pero nunca se nos dio de hacer un evento y tuvimos la posibilidad de hacerlo y bueno, es un desafío. Si le tenés que contar a alguien que no conoce de este tipo de exposiciones, además de los autos, ¿qué, digamos, desde qué clase están acá, de qué estilo son? Sí, el tema es así, esto es del modelo 80 para abajo, rock rock, hot rock, americano, custom, clásico, antiguos, todos los estilos. Bueno, Mauro, también contame si creen que van a continuar con este estilo de emprendimientos, organizaciones o agrupaciones. Sí, está bueno, viste, esto es algo familiar, la verdad que salió todo muy lindo y bueno, si la gente de la localidad le gusta y tenemos la posibilidad de hacerlo el año que viene, falta mucho, pero calculamos que lo vamos a repetir. La idea es volver a hacerlo aquí en este lugar o en la ciudad de Salto? Sí, la verdad que acá en Galna a la gente le gustó mucho por el estilo del pueblo, es un pueblito antiguo, digamos, modernizado, pero un pueblito chico, de campo y a la gente más de capital le gusta la tranquilidad que hay acá. Bueno, Mauro, la verdad que felicitaciones, sabemos que hay mucha gente, nos vamos a llevar mucho material porque hay mucha cantidad de gente, muchos autos, está muy lindo esto, felicitaciones y bueno, que continúe hasta donde sea. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, dejamos agradecer a todos los colaboradores, los compañeros que compartimos esta locura y bueno, nada, uno solo no puede hacer todo esto. Bueno, y la familia, también está la familia. Y la familia, por supuesto, primero está la familia que las mujeres aguantan todo esto, se copan con el frío, los nenes que se la aguantan y lo demás, todo. Bueno, muy bien, felicitaciones y que continúen con tanto éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes.